Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Servir a la gente, compañera asambleísta Valentina Centeno, significa también tomar en cuenta al sector agroproductivo, a nuestros pequeños agricultores. Ser solidarios con esta ley de la misma manera significa haber tomado en cuenta a este gran sector. Dentro de aquellas observaciones, hemos pedido no sólo a mi persona, sino a muchos compañeros asambleístas que se tomen cuenta al sector agroproductivo, a nuestros pequeños agricultores y hemos solicitado de que se condonen sus deudas y sus remisiones y sus multas de hasta 10 mil dólares. Y es por eso que hoy solicito aquí a este Pleno que se agregue a esa disposición general que se condonen las deudas adquiridas por la banca pública por ese capital de 10 mil dólares más los intereses y recargos y multas. Compañeros asambleístas, el sector agroproductivo, el sector pesquero, los pequeños emprendedores no pueden ser tampoco olvidados y que se beneficien en esta ley. Si queremos nosotros dar respuestas al pueblo ecuatoriano, entonces es necesario y en una de las observaciones también nosotros hemos insistido y hemos solicitado de que se disponga la inmediata repatriación de los capitales depositados por las personas ecuatorianas naturales y jurídicas en bancos y instituciones financieras extranjeras en el país, conocida como los paraísos fiscales. También hemos insistido, si queremos generar economía, si queremos generar una estabilidad, entonces la única manera también es de fortalecer la dolarización y para fortalecer esa dolarización los dólares tienen que estar aquí en el país. Así es que, compañero, señor presidente, compañeros asambleístas, solicito nuevamente de que sea agregada esta disposición general, ya que de la provincia donde yo vengo el 70 por ciento de la población se dedica a la agricultura y este año por motivos de las inundaciones, por razones climáticas, nuestros agricultores han perdido sus cosechas y no tienen dinero ni para sobrevivir peormente para pagar una deuda. Así es que, señor presidente, compañeros asambleístas, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y espero que sea tomada en cuenta mi observación. Más allá de que, si bien es cierto, esta ley va a beneficiar a sectores como los jóvenes, los estudiantes, a quienes se les va a condonar también las deudas, más allá de que también se van a beneficiar muchos grandes empresarios, porque se les van también a condonar sus deudas, pero también necesitamos que nuestros pequeños agricultores y los agricultores de nuestra patria sean tomados en cuenta en esta ley. Muchas gracias. Gracias.